2 y medio 2 y medio Si, si sigue subiendo un poquito mas 2 y medio 2 y medio 3 y medio Esto viene de la roja de tu mano. O sea que tenemos que tirar esto más atrás. Esto ahí. Y atrás. Eso es. Bueno, ¿y cómo salió? Perfecto. Para mí bien. ¿Cómo van? Muy bien. Fácil, difícil. ¿Ya estás filmando? No, es bien didáctico y se entiende. El paso, el paso, el paso. Me parece que es un trabajo para hacer ya dos. Porque sola... Es un trabajo meticuloso, un trabajo que relojé. ¿Y por qué estaban rezando recién ahí? Y esperando. Porque es la primera vez que lo hacemos y no tenemos ni idea. Bueno. Van muy bien, ¿sí? Bueno, gracias. Muy bien. Felicidense, muy bien. Todos los felicitos. Ahora vayan a seguir trabajando y a ver cómo lo arman y cómo quedan. Bueno. Hasta luego. Buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Excelente. Con la profesora que tenemos vamos a hacer. ¿Te pareció fácil, difícil? No, hay que retar un poco de atención y estar atentos a lo que uno desarma. Bien. Y tener un hoyo. Bueno. El problema va a ser después. Intentemos armarlo. Bueno. Por lo menos. Bien. Igual estaba para servicio, repasado. Sí, sí. Bueno, ¿lo están pasando bien? Muy bien. Excelente. Bueno. Nos vemos un ratito a ver cómo quedan. Ah, bien. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Ah, que nos están grabando. No hablemos de estos temas que después salen publicados. A ver, explicará, a mí que me voy a hacer el curso de homero. No, 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 no. y este es de bajo acá estamos con los delfines naranjas bomberos bueno y que paso y acá preparamos un regulador de un amigo Ricardo que le va a salir caro y salió bien, le cambiamos los sorrows lo desarmamos todo se limpio completo lo pasamos por el aire, lo volvemos a lavar, lo armamos está completo, no nos sobró ninguna pieza acomodamos el asiento fue fácil, difícil tiene su truco y su secreto pero no es imposible se puede? si se puede bueno los felicito les gusta el curso? si la estan pasando bien? bien didáctico vamos con el próximo regulador vamos con los bomberos más fuertes con los bomberos más fuertes vamos estamos con las ballenas azules que han batallado como locas perdón como locos ah esta bolero ah esta bolero que se pusieron el nombre ballenas que paso? nada pudimos tratar de arreglarlo hicimos el mantenimiento y bueno debido a al asiento a lo mejor no quedo como nosotros pretendíamos pero bueno es aceptable el trabajo hicieron una buena limpieza hicieron un buen armado e hicieron una rectificación de asientos que no lo tenemos intentando para que funcione se nos iba de presión pero quedó estable ahora en 10 y medio en 10 y medio bueno es bastante aceptable ahora hay que conseguir el asiento nuevo y va a quedar solo kilómetros pero bueno esta limpio esta impecable y esta funcionando si una mosqueda de pilete ahora lo podemos usar exactamente bueno un aplauso para las ballenas azules bueno ¿te gustó el curso? si ¿van bien? si la verdad que bárbaro bueno